Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello y aquí Surge que más gente cómo va la vida, cómo van las cosas, feliz sábado para los que están viendo esto, un sábado y acaba de sacar Mike Towers un tema, Michael Myers, Michael Myers, ¿a qué se refiere Michael Myers? No sé, toca mirar, vamos a ver qué es esto, dicen por ahí que es un fronteo duro, vamos a ver, vamos a ver, está ahí bastante tendencia, entonces pues, gente, bueno, antes de comenzar esto, una invitación especial para los que están viendo este video y no se han suscrito, gente, suscríbanse, estamos reaccionando a todo lo mainstream, se van que se reaccionamos a todo lo que esté por ahí, a lo que nos digan ustedes, y bueno, esta no es la excepción, bueno, Mike Towers, Michael Myers. A ver, a ver, a ver, la perla, la perla es en Puerto Rico, Puerto Rico, es de la verdad, creo que a Puerto Rico le dicen en la perla, no estoy seguro. Fue Mike, fue mi ídolo, fue mi héroe Pero man, quiero ser como Mike El clavo original, dijeron John King El trap subió de nivel por Anuel Cabrón, no por ti ¿Es una ampulla para quién puede ser? El trap subió de nivel Fue por Anuel, no por ti Pues creía uno que estuvo para Brian Myers Se llama Michael Myers, todo lo que ha dicho Acaba de ser Mike Tavers que lo cogió puesto Entonces yo creo que sí, y por el contexto también Como que el trap salió adelante por Anuel, no por ti La vez más desfronteaba mucho con eso Esto es medio tiradera, ¿no? Del todo oficial, ¿no? Es un fronteo Es un fronteo, pero tiene sus Como sus hachazos para Para Brian, diría yo Tiene sus punchlines ahí, bien clavados Más que tú, se los mamás nunca la querió conmigo Y tú sabes lo que te digo Yo fui tu ritmo mendigo Y no pueden dentro de una cabina Imagínate en vivo No pueden dentro de una cabina Imagínate en vivo Buen punch, buen punch ahí Ya Ahí dijo Sí, J. Cortez te lo dijo Baila Yo creo que ahí ya se Pues como que se asegura mucho lo que estamos hablando Para Brian Myers Que obviamente es una medio tiradera Pero pues por los lados, ¿no? Para Brian Está guiñendo el ojo Está bueno este Este fronteo Tengo un flow diferente en cada tienda que yo compro Conectado con el gerente Rapeando Soy Michael Mayer No me romquen de callo No vuelven a cantar en Puerto Rico Guarden los flyers Estoy desemmoñando en billetes de 100 El detalle El sugar daddy de la baby Quieren que yo la encalle Tú dirías que en este momento Mike Towers puede ir siendo uno de los mejores Sino el mejor MC Pues por lo menos de la nueva generación De Puerto Rico Sí, de la nueva generación Yo creo que es el mejor MC Mira esas rimas, esos points lines Es duro Mira además el tempo Como le dite Sí, por lo menos a nivel comercial Pues como de artista comercial Que aparte tiene pues todo el tema de MC Está duro Está duro el tema Está cabrón Muy duro ¡Oh! ¿Cuál es el travesti de la Malgara? No sé hueón ¿Difú te dices? ¿Será que Brian Myers le hizo un travesti de la Malgara? Pues eso Mira se está riendo y todo Eso nos acaba de decir Mike Towers No hay cabrón que me toque el lápiz Yo mismo escribo Bueno, sí es una cosa que diferenció a Mike Towers Que es que él Sí ha escrito como Pues es autor de sus canciones Y pues bueno Eso le da de alguna forma ¿Guarque J. Cortés? Sí, Guarque J. Cortés ¿Pero el próximo que tire? ¿Pero el próximo que tire? Se me mencionan Y le da la perce Volvió la era de la tira Era en verdad estaba loco ¿Volvió la era de la tira? Era Dice Mike Towers ¿Tú qué opinas? Falta que se activen los viejos entonces Volvió la era de la tira Era Era de la tira Era It's back Bueno Well, ¿Que? Puede ¿Qué? O ¿Es�al? No No, yo lo he visto Mira, mira, mira Es un Pac-Man Es un Pac-Man Es un Pac-Man original Está la verga Es un Pac-Man original Eso debe ser caro Está muy difícil de conseguir Quiero un Pac-Man de está la verga Shout out para el pequeño Mike Es un Pac-Man Portavilla Y fantameame que de una Te convierto en un vikingo Es el John King Cuando explotan los problemas Se mudan Y no salen de Animal Kingdom Hablando claro cabrón Si te faltan letras Todavía es que ese Pac-Man No lo entendí muy bien No sé Sí, toca contextualizarse Ya son cosas como muy puntuales A veces de la escena De Puerto Rico Como de la ¿Cómo se dice? Como de la historia del trap Ultra Sí, del rey Son muy bien PR Que tal vez nosotros No somos tan contextualizados De ese momento A ver Mike Towers Michael Myers Directed by Keep Camera La verdad es que está chévere el video Está la verga Está muy cool el video Me gusta mucho Casa Blanca Records Que es pues como la disquera De Mike De Brian De Mike Towers De Brian Myers Se acabó una foto Para que se curó El chamanquito Parental advisory ¿Esa foto hay qué? Explicit content Es como que ahí está avisando Que se viene algo Donde se va a follar algo ¿Será? No pues No, pues No, no No, no Simplemente es como Que queda ahí La pista No, la pista queda ahí Pues si honesto O sea, lo que yo ahora Es que me gusta el concepto Del parental advisory ¿Será que falta algo? No, sí No, creo que solo es beat Bueno ¿Solo es beat y queda ahí? Wow Bueno Esto que se llama Michael Myers Michael Myers Bueno gente Antes de avanzar con esto Los invitamos a que vayan a seguir Nuestra playlist de Urbano Alternativo Donde tenemos Varias canciones del señor Mike Towers Entonces nada Les dejamos el link por acá abajo Para que vayan y se suscriban a esa playlist Y comencemos con los comentarios Nicky Melo Bueno Yo tengo que decir Que este fronteo de Mike Towers Me encantó Me parece que Mike Towers Viene siendo como decíamos El mejor MC de la actualidad O sea, de la nueva era Es el que más duro Le meten los punchlines En la métrica Además también como el estilo que tiene La voz Todo Absolutamente todo El ataque Me parece que es impresionante Y él es un gran rapero Mike es un gran rapero Y aquí lo está mostrando En ese fronteo Podríamos decir que es una tiradera A Brian Myers Como tal Yo creo que no No Pero me parece que es un fronteo muy duro Y me parece que en un fronteo tan duro Le mostró los dientes muy fuerte Y fácilmente pues A ver Me parece que Es más una canción oficial Brian va a tener que responder Brian va a tener que responder Por lo menos en Twitter No Por ahí ya en Instagram Dijo que estaba escribiendo Brian parece que le va a responder A Mike Towers Y después de eso Yo creo que Mike Towers Si tendría que tirarle duro Y yo creo que Mike Towers Si va a acabar con Brian Myers O sea, tú crees que esto Es para pescar el anzuelo O sea, como Como un guillito Yo creo literalmente Que Mike Towers sacó Para pescar el anzuelo Además que esto gusta mucho Auditivamente Aunque no es lo más comercial Del mundo Es sumamente comercial Eso te iba a decir Aunque no es lo más comercial Del mundo en el sonido Es lo más comercial Dentro del nicho Dentro del mundo De tiraderas Exactamente Entonces pues La gente lo va a poder escuchar mucho Y me gusta mucho Obviamente no le voy a dar Una calificación a esto Porque creo que es incalificable Pero me parece que es muy crack Mike Towers Se desenvuelve brutal Sobre la pista Los punchlines El video me encantó Es un video hecho en cuarentena Y se ve la verga Se ve natural Mike Towers se ve grande Me encanta lo que está haciendo Mike Towers Muy muy crack Si la verdad Es que eso está Pues bueno Continué con mis comentarios rápidamente Me gusta mucho Me gusta mucho Como los punch Que botan En varias partes Del fronteo Está cool el video Realmente como que No esperaba mucho de esto Porque pues Tal vez es un lanzamiento Muy Como se dice Muy inhóspito Muy Como que la gente No tenía Cuenta No tenía presente Que esto se iba a lanzar Y se lanza así rápido Y bueno Está cool Creo que Pues una tira adelante Mike Towers y Brian Myers Creo que podría venir Diciendo algo bien épico Para la cultura Sería duro para la cultura Jay Cortés Se llamó todo Brian Myers Entonces Si A ver Brian Yo creo que Brian Myers Ayuda a matarse Eso en el sentido De esa pelea No estamos hablando Artísticamente Porque Brian es un crack Brian Myers es un crack Apuesto palos Jay Cortés también En este caso Mike Towers Pero en la tirada De Jay Cortés Pues Brian Myers sacó Una tirada mal grabada Mal producidas Pues que si era esta Se demoró Bueno Pasaron cosas Si se demoró un montón de tiempo Y bueno Ahí pasaron Literalmente pasaron Varias cosas Que no le ayudaron mucho Pero La verdad Estaría cool Y Mike Towers Si realmente es un MC Muy bravo Que le mete muy muy bien Como dices tú Pues tampoco le daría No me atrevería A dar una calificación A eso Porque pues es como Es otra vuelta Completamente diferente Sin embargo Si tengo que decir Que me gusta Que me gusta Este tipo de contenido Como en lo que está pasando Ahorita actualmente Mike Towers Hace rato Que ya le quería decir algo A Brian Myers Como que estaba Me había tirado puyas Estaba ahí aleteado Estaba aleteada la cosa Y acá Disparó Y ya Disparó por lo menos O sea fue como Me dio un perdigón Suelto Pero pues Estaba medianamente Apuntando ya por un lado Y yo creo que Obviamente la gente lo sabe Pues todo igual Sigue muy caliente Como entre toda la tiradera Que hubo entre Jay Cortés y Brian Que fue la semana pasada Y pues obviamente Sigue muy caliente La cabeza de las personas Y aparece Mike Towers A revivir un poco el asunto Bueno Entonces por ese lado Aprovecha bien el momento Y vamos a ver que pasa Si total Igual Lo importante no es lo que Pensamos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que ya mismo Dejen sus comentarios Un like si les gustó la reacción Un dislike si no les gustó Y seguiremos informando Que pasa Porque Brian Myers Escogió el lápiz Y vamos a ver Mike Towers le metió muy duro Esto es un 10 En los fronteos Y vamos a esperar ¿Qué pasa? Él es Search Yo soy Nick Mello Y espero todo bien Ahí va by Y... Gracias.